No es de nuevo, no es de un lorito. Mirá vos, vaso. A ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. Esta, esta, ¿eh? Es para usted, Omar Sarif. ¡Uh! Es para usted, que llegó a la quinta amarilla innecesariamente y se va a perder acaso el partido más importante que tiene central contra Quilmes. ¿Y ahora qué hace, Pisi? Rivarola ahí no puede jugar. Delgado demostró que tampoco puede jugar de lateral. Sarif, Pisi te dio la confianza y te puso de tres y te amonestaron al divino botón. Esta es para usted, Omar Turco Sarif. ¡Uh! ¡Me la dio en el ojo! ¡No! ¡Sacó la roja! ¿La roja quién? ¡A ver, a ver, a ver! ¿Usted sabe? ¡Ay, Dios! ¡Me lo digan! ¿Qué es para usted, señor Víctor López? ¡Uh! Esto es lo que hizo López en el partido en Mendoza. ¡Uh! Cruzó a destiempo en la jugada del tiro en el palo de Navarro. ¡Ay, ¿dónde va? ¡Dónde va, López! ¡López! ¡Entra solo el nueve! Hasta mi hijo, Tebo. Hasta mi hijo, hasta mi hijo. No iba para allá. Y se quedaba de este lado. En el gol de Garro, ¿a dónde estaba usted, mi estimado Víctor López, que fue campeón con Banfield y se hizo amonestar para no jugar contra su ex equipo? ¡No! La roja es para usted, Víctor López. Ahora, ¿qué hace, Martino? Tiene que poner a Ortiz a improvisarlo. Tampoco está el Kichu Díaz. Esta roja es para usted, Víctor López. No, y la tira. Ahí está. ¿Y el lorito? ¿Y eso? ¿Y el lorito? El lorito para usted, Mellizo García. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien de los penaltis! Atajó cinco de nueve el Mellizo. Atajó a los tres que le patearon en el campeonato. Es el récord mande central. Los tres primeros que le patearon, García los contuvo. Gracias, Mellizo. Gracias por darle la derecha a Pichy que lo sacó a Brown, que lo limpió y lo puso a usted. Y usted salvó tres partidos. El lorito de hoy, de esta semana, es para el Mellizo García. Mirá, vos. Se llevó el oro. Muy bien. Esto quedó con el lorito. Van a tener que hacer mérito entonces los jugadores para ver quién sería con el lorito.